y yo me dice que pasa gente a por cierto por cierto no pensé que voy borracho vale es que me ha dado un bajo me ha dado un bajo de azúcar gente no ha comido muy bien vale gente este es el vídeo con el que me tenéis que poner por los comentarios vuestro vídeo agregarme directamente fijaros y cuál es mi mi de no mente sale perfectamente en la pantalla pero bueno de todas maneras que no me ponéis por los comentarios yo os agrego directamente gente por cierto ha hecho la pase conmigo le quemé loca y fijaros fijaros que ya ya me sirve no mente ya no pasa nada ya ya puedo seguir apuntándole a mi colega y las bebidas que yo yo voy a seguir bebiendo antes debe seguir bebiendo y nada gente no quiero que este vídeo sea muy largo solamente quiero que me ponga por los comentarios de este vídeo vale porque es que si me lo ponéis por otro comentario ya sabe que youtube va mal algunas veces se que ha bugueado y todo el rollo lo pierdo se me olvidan etc etc así que nada ya sé que van a estar en este vídeo todos vuestros ideas nada más que me tengo que meter en estos comentarios y nada gente os voy a dejar la descripción del vídeo de antes que es un poco sobre la evan que ya lo habréis visto pero bueno voy a poner la descripción hablando un poco de la evan la nueva escopeta y eso y nada gente suscríbete darle like por metuide para la próxima gente que yo quiero que me agregáis nada más que para que me invitéis aquí en el bar no pensé que por otra cosa y nada ponerme por los comentarios vuestros ideas acompañado de hola guapetón nombre hombre sobre eso es broma gente eso no eso no eso es imposible soy es que yo creo que pone hola guapetón en comentarios y directamente te bloquea en el comentario de verdad te lo digo y nada gente nos vemos el próximo vídeo máquina un saludito adiós gracias